La Secretaría de Transporte y Movilidad de Cundinamarca informa hoy, domingo 9 de agosto, que al momento se han impuesto 485 órdenes de comparendo y 457 vehículos han sido inmovilizados. De igual forma, no ha habido registro de incremento de vehículos devueltos a puntos de control, como quiera que ya no se está generando este ingreso hacia los municipios del departamento de Cundinamarca. Registramos entonces que, con base en las cifras, se convierte este en el puente festivo de mayor número de infractores sancionados desde el inicio de la pandemia en una época festiva. También reportamos que, a partir de este momento y con la Policía Nacional en su dirección de tránsito, se han reubicado diferentes puntos de control para empezar a verificar los vehículos que estén movilizándose en Cundinamarca hacia Bogotá. Agradecemos la gran labor operativa de nuestra Policía Nacional y seguiremos pendientes hasta el día de mañana a la medianoche en la vigencia del Plan Candado por la Vida y en la aplicación de la estrategia del Plan Cremallera. Cundinamarca por la Vida de la Vida como siempre están en las oportunidades en el que se transforma. Gracias.